En la soledad, un bonito homenaje para el rey Picos, grupo Carice, y ahora, vamos a abrir el menú, el lanzo Riyad Internacional, con toda la voz a ver, con razón diferente, y ahora, en la soledad, comien para ti, fuera Cocholo Bladis, la gente rico, Agustino, sabrosura, Que la soledad. Y ahora, suena. En la oscuridad se encuentra una chica arregarnida en su validad Son cositas de la herida que sucede en los enamorados Yo quisiera que en ese mundo existiera solo en ese amor En la oscuridad se encuentra una chica arregarnida en su validad En la oscuridad se encuentra una chica arregarnida en su validad Son cositas de la herida que sucede en los enamorados Yo quisiera que en ese mundo existiera solamente en el amor Para Nuria, para Gaby, para Mia, Kalesi Para Dioasis, feliz cumpleaños Tessy, Dioasis Charo Reyes Para Pelusín, Enrico Valle, para su hija y a Milene Vitarde con mucho cariño Para el amor de su vida y a Milene Vitarde Para mi copa y madrino, peluchín y toda la gente en CEL Seguimos amando a la gente que sigue brindando Para Pepis y la China de la PNP Para Selena García La Pepis y la China de la PNP Para Jossi, para Jossi Young que sucede cumpleaños Katy Cris, Lorena y ahora se viene otra canción Otro éxito, aquí está el gran sorriado en su cuarto Feliz aniversario y lo estamos celebrando hoy Con toda la gente maravillosa, con todos nuestros lindos públicos El Chavito Gracias por el apoyo, muchachos La gente vive en el sur del Perú y ahora son Ah Vamos a como sabor Buen arroz El Chavito Noelia De Viorelo, Quinto Valerie Medina Cintia Que rica música Vamos a mi también, Kender Para Diana Presidi La gente son ricos y ahora Oh Más cariña País Los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos y amarones Hay que tomar para poder olvidarla Que nada vale que siga llorando Que nada vale que siga llorando Conmigo al hermano que dices a mí Que en esta vida todo lo que se hace en la sala Toma, no se me va Hoy tomo para olvidarla Saluda a tu amigo por favor Toma, no se me va Hoy tomo para olvidarla Saluda a tu amigo por favor Toma, toma por favor Que olvide esa mujer A la tóxica Feliz cumpleaños de María, peruano De 21 a la primera Para Mono King Y toda la gente chera Un sabor Para Jessica y Asenia, Asenia La gente de Pamplona Te quiero Pamplona Y ahora Saluda a Vallejita Producciones Piu, piu, seno Nuevamente en mis pasos Con tu suces Pa' que la cantina No te va a gritar No te va a gritar No te va a gritar La pija Es un saludo Que tu suceso Hay que tomar Para poder olvidarla De una alba en la alba en el vestido Y en esta vida, todo lo que se hace es pesada. Toma, todo se me salva, hoy tomo para olvidarla, sano a tu amigo por favor. Toma, todo se me salva, hoy tomo para olvidarla, sano a tu amigo por favor. Toma, todo se me salva, hoy tomo para olvidarla, en esa noche mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento por esa pena. La mujer que tanto quiero, se ha marchado para siempre, ese es el motivo, por él estar sufriendo. ¿Cómo dice? Y tengo que olvidarla para siempre en mi vida, en esa noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento por esa fe La mujer que tanto quiere se ha marchado para siempre Y ese es el motivo, por ahora ya estoy sufriendo Por hoy estoy llorando, tengo el corazón herido Destrozado por la peca, por su partida Si yo lo amo tanto, si tanto la querría Era parte de mi vida, recuerdo sus palabras que me quería Y tengo que olvidarla para siempre en mi vida, en esa noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanta insulina por esa pena La mujer que tanto quiere se ha marchado para siempre Y ese es el motivo, por ahora ya estoy sufriendo Por ahora ya estoy llorando, tengo el corazón herido Destrozado por la peca, por su partida Si yo lo amo tanto, si tanto la querría Era parte de mi vida, recuerdo sus palabras que me quería Si tengo que olvidarla Si tengo que olvidarla Que empece esta noche Mi sitio Jr., mi sitio Nero, mi sitio Nero Mi sitio Nero, mi sitio Nero, mi sitio Nero Su nombre es Luisito Jr. Somorra La gente de Pregreso, la gente de Ringo Pregreso Ah Del Somabano Producciones Para Pocholo, Blavi La gente de Agustino Para La Minz Marina ¡Suscríbete al canal!